Estamos subiendo todos, no por Italia, no por China, Estados Unidos que es una potencia, miren las consecuencias que están viviendo ellos allá hoy, entonces yo a lo que los invito es a que nos quedemos en casa, que nosotros estamos trabajando desde la asamblea departamental presionando al diputado, al gobernador de Santander también para que nos traiga, van a llegar las ayudas, van a llegar 50 unidades de estudios intensivos, estamos esperando los equipos de protección para todo el cuerpo médico de nuestra red pública hospitalaria y la red de la ESE, de la Secretaría del Estado, entonces esto no es fácil y la invitación que les hago a todos es que mantengamos la calma, que no nos alarmemos y que existen políticos que están induciéndolos a que salgan a la calle, esto es un crimen y tienen que denunciarlo porque si se contagian no van a poder pedir mercado porque muy seguramente van a morir. Gracias.